hola amigos de youtube aquí su amigo cj eaxi con un nuevo vídeo en esta ocasión les enseñaré a cómo vender autos en gta 3 sin ningún mod sin ningún truco sin ninguna de esas pendejadas que le pueden arruinar el juego obviamente primero deben de bueno yo pausaré lo primero en el mapa que es aquí y entonces está donde vamos a vender vehículos bueno en este garaje como pueden ver en este garaje aquí vamos a ver una lista nos van a pedir vehículos esta lista si la completamos obviamente de esta forma estaremos vendiendo los autos el primer auto me piden este yo lo voy a poner y vamos a ver como pueden ver ya hemos vendido el primer vehículo aquí en la lista miren como mejor y de esta forma estaremos vendiendo autos en gta 3 sin ningún modo sin ningún truco 100% legal o sea bueno este fue olvide este pequeño vídeo pero les ha gustado les diré en la descripción en qué emisiones que se desbloquea porque no recuerdo si te gustó suscríbete darle like comparte hasta un próximo vídeo se despide su amigo si hay axi vamos a la próxima